Yo soy el sol teño y como quieres lo estupiré para lo que quieres Yo soy el sol teño, yo salí y no voy A donde quede tu reza voy Yo soy escondecido y con mi amor, yo subí de la palabra de hoy Yo soy escondecido y con mi amor, yo no te he de nada más para mi amor Yo soy escondecido y con mi amor, yo no te he de nada más para mi amor Yo soy un sonido como un padre, tengo que me traer a mi corazón Yo soy un sonido como un padre, yo soy un hijo, yo soy un hijo, yo soy un padre Yo soy un sonido como un padre, yo soy un hijo, yo soy un hijo, yo soy un hijo Yo soy un sonido como un padre, yo soy un padre, yo soy un padre, yo soy un padre Yo soy un sonido como un padre, yo soy un padre, yo soy un padre Yo soy un sonido como un padre, yo soy un hijo, 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 yo soy un hijo Ahora, para atrás, conmigo. Con este ritmo, se vuelve a ver.